Tú eres un tema ¡Viva, Bernal! ¡Usted puede dar un aplauso a Dios en esta noche! Mucho más fuerte, mucho más fuerte ¿Dónde están los dos afuentes? ¿Dónde están los dos a mí? ¿Dónde están los dos a lavar? ¿Dónde están los dos a la generación de fe? ¿Dónde están los dos a lavar?